Inhala y exhala profundamente por la nariz muy suavemente tres veces. Estás enfrente de un elevador, el elevador se abre, entra, se cierra, haz una inhalación profunda agradeciendo a este vehículo por venir por ti. El elevador empieza a descender. Vas viendo cómo van bajando los pisos. Estabas en el piso número siete. Ya vas por el piso cinco. Inhala y exhala profundamente. Vas por el piso tercero. Inhala y exhala profundamente. Ya estás llegando a la planta baja. Llegas a la planta baja. El elevador se abre, se detiene y se abre. Sal, por favor. Has llegado a tu lugar de concentración. A ese lugar tan íntimo. A ese lugar al que solamente tú puedes ir. A ese lugar donde has tenido momentos especiales, encuentros, relajaciones. visualízalo. Revísalo como está ahora. Cuánto tiempo hacía que no habías venido? Has venido seguido? Este lugar tan tuyo. Es el lugar a donde nadie más puede llegar y donde te encuentras en paz contigo misma, contigo mismo. Y desde aquí te conectas. Con tu inteligencia perfecta. Con tu yo superior. Con otros seres de luz. Con tu corazón. Con tu niño interno. Con quien ha sido necesario. Con quien ha sido necesario. Cómo están los detalles? Cómo está el aroma? Cómo está el clima? Cómo está el confort? Qué veces aquí? Cómo te sientes hoy aquí? Cómo te sientes hoy aquí? Inhala y exhala profundamente. Reconociéndote aquí en este lugar, reconociendo tu lugar. Y recordándolo, si quieres cambiar algún detalle, cámbiaselo. Si quieres cambiar de lugar, también cámbial. Este es tu espacio sagrado. Desde aquí, ahora siéntate en un lugar muy cómodo. Y vas a observar. Y vas a observar. Cómo en frente de ti. Se empieza a armar. Un podio. Un lugar. En donde va a haber una representación. De algo. Una obra de algo. Tú eres el único espectador. Lo que aquí se haga va a ser exclusivamente para ti. Y empiezan a ver juegos de luces. Enfocando aquí. A este teatro. A este estrado. Y empiezas a escuchar también. Una luz. Una música muy suave. Pero exquisita. Exquisita, exquisita. Que te impregna toda. Todos tus sentidos. Se impregnan de esta música. Te empiezas a sentir muy feliz. Muy, muy feliz. Y desde la parte de abajo. Empiezan a emerger. Una especie de plataforma. También está llegando. En unos discos. De diferentes lugares. Esos discos traen. Gente. La que está emergiendo también. Lleva gente. Están llegando gentes de todas partes. Todas estas gentes. Todos estos seres son luminosos. Están. Hermosos. Son tanto mujeres como hombres. Y vienen felices. Ya vienen cantando. Y se acomodan en este escenario. Fabricado especialmente para ti. Construido especialmente para ti. Y empiezan. Y empiezan. A hacer. Una serie de actos. De malabarismo. Impresionantes. Sin dejar de cantar. Sin dejar de estar. Poniendo fija su mirada en ti. Tú los contemplas con arrobo. Qué espectáculo tan maravilloso. Qué perfección de movimientos. Qué belleza de seres. Qué juego de luces. Y qué sonido. Qué música tan especialmente delicioso. Empiezas a sentir muy relajada. Y a la vez muy muy contenta. Feliz de estar aquí. Disfrutando de este espectáculo. Terminan de hacer sus actos malabaricos. Se acomodan enfrente de ti. En fila. Y empiezan a descender. Por una pequeña escalinata. Y cada uno se va acercando a ti. Tú te enderezas. Te paras para poderlos recibir. Y cada uno de ellos te está entregando un obsequio. Y te dice que ese obsequio. Lo lleves a tu corazón. Que desde ahí. Luego lo vas a abrir. Para que sepas que es. Pero que es un obsequio. Especialmente traído para ti. De otras dimensiones. Te lo llevas a tu pecho del primero. El primero que te entrega. Y al ponerlo en tu pecho. El estuche se funda en ti. El siguiente también igual. Después de que te entregan el estuche. Hacen una referencia. Y se regresan al escenario. Cada vez que te colocas un regalo en el pecho. Empiezas a sentir más alegría. Te empiezas a sentir con mucha fuerza. Con mucho poder. Con mucha esperanza. Con mucho entusiasmo. Y te sientes con mucha libertad también. Y con amor. El amor te va inundando todavía más. Va motivando que crezca el tuyo mismo. Y te siguen entregando más regalos. Siente ese regalo que te está entrando ahorita. Y falta uno más. Este regalo que te vienen a entregar ahora. El estuche está en una esfera. Es una esfera luminosa. Es diferente a todos los demás estuches. El tamaño también es diferente. Este es más grande. Hace una reverencia antes de entregártelo. Y te lo entrega. Y este ser de luz. Él mismo. Te lo coloca en el pecho. Suavemente. En cuanto la esfera toca tu pecho. Se integra a ti. El ser de luz junta sus manos en el pecho. Te hace la reverencia. Y se retira. Volteas a ver al escenario. Y ya están todos ahí. Están en fila. Enfrente de ti. A lo largo de todo el escenario. Sonrientes. Y agradecidos de que hayas. Venido a este lugar. A tomar sus regalos. A recibirlos. Y a ver su espectáculo de malabares. A sus acrobacias. Empiezan a entonar. Nuevamente. Un cántico. Muy especial. Hacen una reverencia. Todos al mismo tiempo. Se suben a sus platillos. Y empiezan a elevarse. Y a. Y a desaparecer. Según el camino. Que cada uno. No tomó para llegar. Ya están todos fuera. También. Todo el. Escenario. Desaparece. Queda tu lugar. Nuevamente. Como cuando llegaste. Pero ahora. Está impregnado. De una. Sería. Una mezcla. De fragancias. Exquisitas. Pareciera. Como si estuviera. Mucho más. Iluminado. Como si todo. Brillara. Todavía. Más. Qué sensación. Tan. Maravillosa. Estar aquí. Y sintiéndote. Como te sientes. Con todos estos. Estos. Regalos. Dentro. Agradecete. Por haber. Venido aquí. Agradecete. Por haber. Tomado estos. Regalos. Haz una. Reverencia. Al lugar. Agradecete. Por tener. Este lugar. Regresa. Haciéndole una. Reverencia. Al lugar. Regresa. Al. Elevador. Te subes. El. Elevador. Empieza. A ascender. Y tú. Vienes. Con mucho. Agradecimiento. Por toda. Esta. Experiencia. Vivida. Y feliz. Muy. Muy. Feliz. El. Elevador. Está. Llegando. Al. Primer. Piso. Al. Piso. Séptimo. Se detiene. Se abre. Y el elevador. Hace un sonido. Y enciende una luz. En forma de decirte. Gracias. Y despedirte. Te sonríes. Y sales. Agradeciéndole también. Estando afuera. Inhala. Y exhala. Profundamente. De manera. Muy. Y. De manera. Gentil. Tomándote. Tu tiempo. Regresas. Al. Aquí. Y. A la. Ahora. Abres. Tus. Ojos. En el momento. En que. Estés. Estudios. En el momento. En el momento. En el momento. En el momento.